Hola, pues ya estoy aquí otra vez. Me están pasando las semanas volando y en cuanto me doy cuenta ha llegado el domingo y tengo que grabar un nuevo capítulo del podcast. Bueno, hoy voy a relatar la historia, una historia que se titula La luz de sol. En este caso pertenece a mi primer libro, El ciervo que comía sopa de fideos y otras historias de bichos locos. Es una historia muy especial para mí. Es verídica. Los personajes son ficción, el niño protagonista no existe, pero la base del relato es absolutamente real. ¿Vale? Bueno, pues el relato de La luz de sol comienza así. Mi perra se llamaba Sol. No podéis imaginar lo preciosa que era. Una tarde hace cinco años mi madre me fue a recoger al colegio en coche. Eso era muy raro porque a ella no le gusta conducir y solo lo usa cuando no le queda otro remedio. Mamá solía ir a buscarme al cole andando porque nos encantaba pasear hasta casa y parar a merendar tarta de queso en la cafetería de Doña Cloti. Me estoy liando el caso es que me sorprendió mucho verla allí sentada, muy sonriente. Intenté entrar por la puerta de delante y colocarme a su lado, pero como siempre me echó de allí. Vicente, siempre igual, ponte detrás y abróchate el cinturón. Ya sabes que no puedes ir a mi lado, que está prohibido. ¿Cómo te ha ido el día? Bien, he sacado un siete en mates y a Rosita le ha fastidiado mucho porque ella ha suspendido. Me es una sorpresa que tengo para ti. La protectora de Cris me ha pedido si podemos cuidarla unas semanas hasta que encuentren una familia para ella. Pues claro que podemos. Era una perrita labradora del color de la mostaza con los ojos dulces y unas orejas muy expresivas que subían y bajaban cuando me miraba. Desde el primer día se portó muy bien, pero no me extrañó nada porque yo le había explicado muy despacio que si era buena se podría quedar conmigo en casa. Sol era muy lista y estoy seguro de que lo entendió. Sol, las zapatillas de papá son intocables, no se te ocurra rebuscar en la basura, nada de subir al sillón cuando mis padres estén en casa, nunca ladres cuando suene el timbre. Se quedó con nosotros porque cuando encontraron a esa familia para ella ya ninguno en casa queríamos que se fuera. De esto hace cinco años. Sol y yo hemos crecido juntos. Ella era mi amiga. Me escuchaba todas las noches cuando le contaba las maldades de mi tutora, que era una persona cruel. Hacía exámenes sorpresa todas las semanas. Cuando se lo conté a mi padre se rió y me dijo que si los exámenes eran todas las semanas ya no eran sorpresa y que yo debía estudiar más. Pero Sol no se reía, me observaba con sus ojos color de miel y ladeaba la cabeza intentando comprender todo lo que le decía. Sol era increíble. Han sido cinco años juntos, no todo ha sido bueno. Una vez en el parque estalló un petardo cerca de nosotros y Sol se asustó tanto que salió huyendo entre el tráfico. Mi madre y yo corrimos detrás de ella a toda velocidad. Fue un susto muy grande pero conseguimos recuperarla sana y salva. Estaba agazapada debajo de un coche temblando de puro terror. Odio los petardos. Otra vez dejamos la tarta de cumpleaños de mi padre en la encimera de la cocina bien tapada y pegada a la pared donde estábamos seguros de que Sol no alcanzaría. Pero sí que llegó. Ese día Sol enfermó del estómago y mi padre sopló una vela colocada en una triste magdalena. Todo esto que en su momento fue una tragedia ahora me parece una tontería. Hasta me río cuando recuerdo el enfado de mis padres mientras buscaban la magdalena para poner la vela y la cara triste de Sol que sabía que no se había comportado bien. Se metió debajo de la mesa de la cocina lloriqueando asustada por las quejas de mis padres. Me parece una tontería porque el veterinario acaba de decirme que Sol está muy enferma y que no tiene posibilidad de curarse. Me ha hablado mucho, me ha explicado todos los detalles de la enfermedad de mi perra pero yo no he podido escuchar nada. Desde que dijo que no tenía solución he desconectado por completo. ¿Cómo iba a poder seguir con mi vida sin la compañía de Sol? Pero ella está fuerte. Pasea y come con normalidad. Lo único que tiene es ese bulto tan raro en el cuello. Lo siento mucho Vicente. No se puede operar. Sol está muy enferma. Ahora mismo está bien pero en un plazo corto de tiempo su calidad de vida empeorará. Entonces deberías plantearte dormirla para siempre porque le evitarás sufrimiento. No quiero que Sol sufra eso o no. Sé que voy a pedirte un sacrificio muy grande pero por favor sé comprensivo conmigo. Tengo de paciente a un perrito llamado Leo. Ha llevado una vida muy dura en la calle pero ahora vive con una familia que lo quiere mucho. Después de tantas carencias, de pasar tanto frío y tanta hambre, Leo ha conocido por fin el amor y la seguridad. Pero todo se ha torcido para el pobre perrito. Se ha quedado ciego de un ojo y está perdiendo la vista del otro. ¿Tú donarías las córneas de Sol para ayudar a Leo? Pues no creo. Por ahora Sol se queda conmigo y con sus córneas. Grité realmente enfadado mientras salía dando un portazo. Al llegar a casa mi madre me esperaba preocupada. El veterinario había hablado con ella por teléfono y ya sabía todo lo que nos había ocurrido. Fueron unos días muy duros. Me extrañaba salir a la calle y que la gente siguiera con su vida como si no pasara nada. Incluso la luna, egoísta, continuaba saliendo todas las noches ajena a nuestro terrible problema. Sol fue más valiente que yo. Seguía moviendo su colita para saludar a los amigos y disfrutaba de los buenos momentos que estábamos pasando juntos. Ella no pensaba en el futuro. Solo aprovechaba el maravilloso presente. Estábamos juntos todavía. Por mi parte le di la mejor vida a Perruna. Su comida favorita, tardes al sol, paseos interminables. Cada minuto junto a ella era un regalo que no pensaba desaprovechar. Dormíamos juntos en mi cama, lo que antes estaba estrictamente prohibido por mi madre, que ahora miraba hacia otro lado fingiendo que no veía nada. Unas semanas después Sol dejó de comer y tampoco quería salir a la calle. Estaba siempre muy cansada. No pude oír más de la realidad y decidí afrontar el problema. No iba a permitir que mi amiga sufriera un solo segundo. Al fin, una tarde gris, Sol se fue para siempre entre mis brazos. Le dije lo buena perra que había sido, que era mi mejor amiga, que nunca la olvidaría. Le pedí permiso para ayudar a Leo, ese perrito que tanto nos necesitaba, y creo que Sol me entendió porque su mirada se llenó de luz por unos segundos antes de apagarse del todo. Puedes dar las córneas de Sol a ese perro, pero por favor no me vuelvas a hablar de esto nunca más. No podría soportarlo. Menos mal que no me hicieron caso. Unos meses más tarde regresé a casa después de pasar una tarde divertida con mis amigos. Seguía echando de menos con toda mi alma a Sol, pero poco a poco estaba consiguiendo retomar mi vida. No sé cómo fue, pero un día me descubrí hablando de ella con mis padres, riéndonos del día que se había comido la tarta de cumpleaños. Me reía de verdad, recordándola con afecto y con alegría, no con el dolor profundo que me había acompañado hasta entonces. Al entrar en casa, escuché las voces de unos desconocidos. Mis padres estaban sentados, tomándose un café en la mesa de la cocina con una pareja joven y sonriente, y con ellos un perro negro, grande, lustroso, echado delante de la nevera donde solía ponerse Sol. Vicente, estos son Maribel y Juan, la familia de Leo. Quieren darte las gracias porque Leo ha recobrado la vista gracias a las córneas de Sol. Me quedé mudo. Hola Vicente, queríamos que supieras que la operación ha salido muy bien. Gracias a ti has recuperado la vista, y puede volver a correr libremente. Antes no podíamos soltarlo porque se golpeaba con los árboles y las piedras, pero ahora vuelve a ser un perro independiente. Está más animado que nunca, sube y baja las escaleras de casa sin parar. Parece un loco, me decían riéndose. Leo es precioso, les contesté en voz baja. Dice que no sabía qué otra cosa decir. Me acerqué al perro y le dejé golfatear a mi mano. Me agaché y lo acaricié despacio y con afecto. Leo levantó la mirada y me observó con curiosidad. Me alegra mucho Leo que estés tan bien. Estoy seguro de que a Sol le hubiera gustado mucho jugar contigo. Era una perra muy buena. Ojalá la hubieras conocido. Entonces me levanté y los miré. No debéis agradecérmelo a mí. Yo no hice nada. Sol es la responsable de este milagro. Cuidad mucho a Leo. Tenéis suerte de tenerlo con vosotros. Me fui a mi habitación porque sentía una opresión muy grande en el pecho. Estaba triste, emocionado, pero a la vez me sentía feliz. Una extraña mezcla de sentimientos. Mi amiga ya no estaba para consolarme, pero en la cocina había un perro que había superado la alegría de vivir gracias a la luz de Sol.